... Llega una de las citas ineludibles del verano... ...el Festival Celestina a la España de Rojas... ...que se celebra en la Puebla de Montalbán... ...del 24 al 28 de agosto... ...un evento único que se encuentra... ...ya entre las grandes citas culturales del país... ...entre los platos fuertes... ...el llamado Teatro Bajo Tierra... ...representaciones teatrales que se desarrollan... ...en las cuevas medievales del municipio... ...un extraordinario patrimonio que data del siglo XV... ...una oportunidad de vivir el arte dramático... ...de manera distinta... ...que supone una experiencia de inmersión en la obra única... ...las obras que se interpretan en cuatro de las cuevas... ...se adaptan para que tengan una duración... ...de entre 30 y 35 minutos... ...con un aforo permitido para cada representación... ...que oscila entre los 20 y 30 espectadores... ...un festival que este año otorgará... ...su prestigioso premio Celestina... ...a una figura clave del Teatro Español... ...Rafael Álvarez el Brujo... ...que además se subirá a las tablas en la Plaza Mayor... ...para interpretar en Lazarillo de Tormes... ...el viernes 26 de agosto a las 10 de la noche... ...destacamos algunas de las citas... ...entre la variada y múltiple oferta cultural y de ocio... ...que se podrá disfrutar los próximos días... ...en la Puebla de Montalbán... ...el miércoles 24 de agosto... ...se inaugura el festival con una exhibición... ...de aves rapaces y un espectáculo flamenco... ...el jueves 25 a las 10 de la noche... ...se representará en la Plaza Mayor... ...la obra de teatro Francisco Hernández... ...de la Puebla Periplo y Testamento... ...el viernes 26 de agosto a las 9 de la noche... ...inauguración del Mercado Celestina... ...a las 10, representación del Lazarillo... ...en la Plaza Mayor por Rafael Álvarez el Brujo... ...el sábado 27 y el domingo 28 de agosto... ...representaciones teatrales bajo tierra, en las cuevas... ...además durante todo el fin de semana... ...tendrá lugar la Jornada de la Tapa... ...el festival se clausurará en la Plaza Mayor... ...el domingo 28 de agosto... ...con la representación a las 10 de la noche... ...de la obra La Celestina... ...más información en la página web... ...festivalcelestina.com ...señora... ...señores... ...e... ...dile... ...